Otro tema que está rondando en las redes sociales, sin duda, es sobre lo que está pasando respecto a las plataformas. A la hora de viajar a los aeropuertos de diferentes ciudades, usted sabe bien que han sido perseguidos, bajados a la fuerza pasajeros de automóviles, e incluso los propios sitios de taxi oficiales en los aeropuertos han agredido a otras personas. Esta situación ha colmado la paciencia de diferentes personas. Esta tarde, esta mañana más bien, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, ha emitido una información respecto a que está buscando tener acuerdos para ya finalmente lograr tener una estabilidad. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo, porque sabemos de la situación y estamos buscando un término medio para ver qué solución se le puede dar a ese problema, porque no nada más es de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México es en lo mismo, es en el aeropuerto de Cancún, lo mismo es en el aeropuerto de Guadalajara, de grandes aeropuertos, es el mismo tema. Entonces, vamos a ver qué solución se le podría dar. Se están reuniendo las partes correspondientes y bueno, veremos qué solución se le puede dar. De seguro a ti, Fernando, te habrá tocado que ya cuando fuiste al aeropuerto, pues pudiste llegar, ¿no?, en plataforma, pero no te pudiste ir a tu punto, ¿no?, de regreso. La verdad es que no puedes ya tomar un Uber. Como tal, pedir un Uber. En la puerta, en la sala. Porque saliendo yo, por ejemplo, normalmente siempre llego a la Terminal 2, que es de Aeroméxico. Pues en Yucatán, ¿quieres comprar un vuelo a Ciudad de México? Pues normalmente Aeroméxico es el que te da la mejor opción. Llegas a la Terminal 2, que es donde llega ese vuelo, y normalmente sales en la puerta 2, 3, 4, y pides tu Uber. Sí hay cacería de la Guardia Nacional y de otros, de los mismos choferes, o de que no puedes entrar a cargar. El problema también en la Ciudad de México es que muchos Uber están identificados con una pegatina que dice Uber, o tienen su celular así a la vista. Yo la verdad es que llegué y un amigo pasó por nosotros, y bueno, no tuve ningún problema. Pero tomando en cuenta que había esta problemática, ¿es en que te dices el favor o por amistad te fueron a juzgar? Pues normalmente yo tengo un amigo que le mando un saludo, Alfredo Avilés, él nos pasa a buscar. Es un amigo, él se dedica a eso, pero él nos pasa a buscar y yo lo conozco, y puedo decir que es un amigo, y tengo su número de teléfono, y que él me fue a recoger, y que todo esto fue por WhatsApp, no a través de una aplicación. Pero si tú agarras el Uber, ya no puede ser así. Para empezar, te dicen que por mensaje el Uber te dice, ya no puedo recogerte, tienes que salir a cierto punto donde yo te puedo recoger, o salte del aeropuerto, entonces sí tienes que salir de la Terminal 2, caminar, agarrar una rampa, bajar la glorieta y salir. El problema de la Terminal 1 como la Terminal 2, Rodrigo, es que hasta donde tú sales, que tienes prácticamente que salir del aeropuerto para tomar un Uber, son zonas inseguras ahí por donde está el aeropuerto. Y de seguro en todos los aeropuertos donde hay esta problemática, habrá sus zonas inseguras. Sí, pero ¿qué pasa cuando tú llegas a las 3 de la mañana, 2 de la mañana? Bueno, incluso en el de Mérida también. Y no quieres agarrar un taxi porque te van a cobrar un ojo de la cara. O sea, te van a cobrar 3, 4 veces más. Todavía siguen esos conatos de estafa, esos intentos de estafa a extranjeros o gente que... Los taxistas, y hay que decirlo, los taxistas y los transportistas que están con permiso se dan cuenta que eres foráneo o extranjero y prácticamente te asaltan, güey.